Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este encuentro número 14 de este programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. En esta ocasión, como habíamos establecido en el programa, vamos a estar trabajando la temática del tratamiento de adicciones e inserción laboral a través de la economía solidaria. Para lo cual, vamos a convocar a una experiencia de la provincia de Santa Fe, más concretamente de la ciudad de Rosario. Estamos hablando del grupo Comunitas, cual hemos convocado a dos de sus principales referentes, que son Matías Senderey y Camila Betanín. En el caso de Matías, actualmente es presidente del grupo Cooperativo Comunitas y también es presidente de la Federación de Cooperativas para la Inclusión Social y Laboral e Inclusión. Él nos va a estar contando sobre el proyecto en general, sobre el trabajo que realicen en la Casa Terapéutica Productiva. Pero antes de eso, Camila nos va haciendo un planteo más general sobre la problemática de las adicciones y sobre cómo esto se puede trabajar desde la perspectiva específica que plantea la economía social y solidaria. Camila es fundadora del grupo Cooperativo Comunitas, que como nos va a explicar entre ella y Matías, es un conjunto de cooperativas de trabajo de la ciudad de Rosario que trabajan en diversos sectores, como pueden ser la salud, los servicios sociales, el transporte de pasajeros y la logística, la producción técnica y cultural, la gastronomía, textiles, etc. Lo particular de este grupo Cooperativo es que este grupo Cooperativo involucra a un montón de personas que se encuentran en distintas situaciones desfavorables y además de la atención de la salud para estas personas, eso se complementa con distintas estrategias para poder lograr una inserción laboral que sea sana y que sea sustentable. Eso es exactamente lo que propone el grupo Comunitas y por eso nos parecía importante convocarlos para que nos cuenten cómo es que ellos trabajan, porque en definitiva, como hacemos siempre en este programa de capacitación, lo que buscamos es tomar experiencias que funcionaron, que dieron resultados, para que se den a conocer y para poder evaluar qué posibilidades hay de que las repliquemos en distintos lugares del territorio. Después de Matías y de Camila va a estar Guillermo Palena, secretario de la cooperativa Cronopios, contándonos el caso específico de esta cooperativa, que es una de las varias entidades que integran el grupo Comunitas. Cronopios en particular es una cooperativa abocada a la cultura que tiene dos líneas temáticas, una es la de la producción técnica de sonido e iluminación para espectáculos y eventos culturales. Y por otra parte, producen la revista que es APA. Así que va a ser interesante, más allá del abordaje general a la problemática de adicciones, iniciación laboral que nos cuenten Camila y Matías, que Guillermo nos cuente el caso particular de una cooperativa que surge de esta iniciativa más general que es el grupo Comunitas. Así que, luego de esta introducción, ya le pasamos la palabra a nuestra primera oradora, Camila Betanín. Muchas gracias y bienvenida a este programa de capacitación de Lina. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al Instituto por esta invitación, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Celebro la iniciativa de estas clases que me parece que están en consonancia con la política que impulsó Mario Cafiero desde llevar el INAES a la calle y de poner en articulación a los distintos actores para potenciar la economía social. Así que, bueno, en principio agradecer esta invitación. Y me gustaría empezar definiendo qué son las adicciones y los consumos problemáticos en términos, por un lado, en términos legales en nuestro país. La ley 26.657 establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Y es importante también la ley 26.934, que es el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, que tiene como objetivo la prevención, la asistencia y la inclusión social de personas que atraviesan consumos problemáticos, como también, bueno, es el nombre de esta clase que vamos a trabajar hoy. Ahora bien, en la práctica, cuando hablamos de adicciones y de consumos problemáticos, es importante tener en cuenta que estamos hablando, que estamos haciendo referencia a un sufrimiento de alguien, un sufrimiento subjetivo de quien padece esta problemática de consumo. Me parece que esto es importante mencionarlo, porque los consumos problemáticos implican cuestiones singulares y propias de cada persona. Es decir, si bien dos personas pueden consumir lo mismo, por ejemplo, alcohol, la función y el porqué de ese consumo van a ser siempre diferentes en relación a un sufrimiento subjetivo que es totalmente único y totalmente intransferible de cada uno. Entonces, esto implica empezar a caracterizar la problemática y también que hay una dimensión del consumo que no es compartida, que no puede socializarse con otros, y a la cual hay que darle lugar para que se pueda trabajar profesionalmente en un espacio que garantice esa singularidad y esta intimidad de cada persona. Es un tema que por su agravamiento social empezó a tener una incidencia fuerte en la planificación de las políticas públicas, una incidencia cada vez mayor. Los gobiernos se han visto cada vez más confrontados a tener que resolver problemas relacionados con esta temática. Por ejemplo, cuando uno se piensa y se lleva a la práctica un programa de inclusión social para personas en situación de alguna vulnerabilidad social, rápidamente aparece y ha aparecido la problemática del consumo. Muchas veces esa inclusión queda trunca precisamente porque la persona está atravesando un problema con un consumo y entonces empieza a ser como el huevo y la gallina. ¿Qué hace falta primero? ¿El programa de inclusión o el abordaje de ese consumo problemático de esa persona que está quedando por fuera de ese programa por este problema que tiene? Entonces, la complejidad que también trae este tema tiene infinitos debates y ha tenido infinitos debates en relación también a si es una competencia de salud o tiene que ser abordado por desarrollo social. No es casualidad que en nuestro país la CEDRONAR, que es la Secretaría Nacional de Políticas Integrales sobre Drogas, no pertenezca a ningún ministerio en particular, que esté en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros. Digo, y esto también tiene que ver con que concretamente los consumos problemáticos son un fenómeno que siempre está en conjunto con otras demandas y necesidades. Es decir, la persona que está sufriendo de un consumo acarrea otros problemas. Nunca es solo el consumo, siempre está ligado a alguna otra falta, ¿no? Me peleé con mi novia, me quedé sin trabajo, no terminé la escuela. Entonces, acá aparecen cuestiones sociales, laborales, de pareja, familiares, o de vivienda, situaciones escolares, que siempre están presentes como la contracara de una moneda. Otra arista también que tiene esta problemática, porque durante mucho tiempo la oferta y la demanda estuvieron juntas con respecto al abordaje del Estado en el problema de las drogas. Y esto es algo que en nuestro país cambió en el 2013. Es importante destacar que el paradigma, digamos, cambió en nuestro país, como así también cambió en el mundo, y los últimos 10 años en Argentina se definió la necesidad de abordar de manera separada lo que tiene que ver con la oferta de sustancias más ligado a seguridad y lo que emerge con respecto a la demanda que tiene este mercado. Y esta es una decisión que es un eje fundamental, que define atender de manera particular cada vertiente, porque cada una implica necesidades totalmente opuestas en su forma de abordaje. Y esto tiene impacto en las políticas públicas. Entonces, incluso antes de mencionar qué es lo que me parece importante, qué es lo que hoy en día la gente demanda con respecto a la temática de los consumos problemáticos, otra característica que tienen estos sufrimientos y que es importante destacar es que muchas veces la persona que sufre el consumo sola no llega a formular una demanda. Y es una característica muy importante porque hay que ver cómo, ¿no es cierto?, el Estado llega a estas personas que lo necesitan y que no formularon esa demanda. Es una cuestión totalmente distintiva. Pensemos que es muy raro ver que alguien que tenga, no sé, una apendicitis o que tenga cálculos no pida ayuda. En cambio, con el consumo esto es algo totalmente característico y en muchos casos el consumo se erige para la persona como una falsa solución, digamos decir como una anestesia social para otros problemas que tiene y digo que es una falsa solución porque nunca y en ningún aspecto llega a buen puerto. Ahora, la cuestión es, en este punto, cómo crear en conjunto con la persona posibles soluciones reales para los problemas que manifieste y que le generan un sufrimiento, ¿no? Bueno, muchas veces en este sentido son las instituciones intermedias o las mismas familias o el entorno de las personas quienes detectan este problema. Y hay otra cuestión que es que a nivel social, fundamentalmente en los territorios más vulnerables, lo que se evidencia es una presencia del consumo que está asociado a situaciones de mucha violencia y de conflictividad que traen un agravamiento preocupante y que nos interpela a todos de manera imperiosa y también de manera inteligente en cómo logramos crear las herramientas y los dispositivos de contención para poder bajar estos niveles de violencia y de riesgo social. Entonces, me parece que lo que es importante y lo que se ve, digamos, hoy en día, lo que se ve es que hay una oferta amplia de abordaje de la problemática y que cada vez son más necesarias las capacitaciones a los profesionales que trabajan en hospitales o en diferentes organizaciones territoriales, porque cuando hay situaciones de riesgo o hay evaluaciones en donde se indican internaciones, es necesario poder abordar el tema con todas las particularidades que requiere y con una capacitación profesional de los actores intervinientes. En este sentido y en relación a la oferta amplia, la mirada sobre la problemática de las adicciones tiene puntos en los cuales el campo se puede, digamos, dividir de alguna manera. Hay un campo abstencionista, que por ahí se diferencia de un campo no abstencionista, hay un campo que mira y le interesan las conductas y también hay otro campo que es el que mira las singularidades de las personas. Entonces, es muy importante que exista esta multiplicidad de abordajes y de miradas porque según la persona a cada uno le puede funcionar diferentes cosas. Entonces, es importante tener las opciones, la mayor cantidad de opciones, para que las personas, según su singularidad, alguna de ellas le pueda servir. Y además, porque si bien en estas discusiones donde uno puede pensar el campo y los actores, hay un montón de puntos en común que las diferentes variantes tienen, que tienen que ver con, bueno, con esta necesidad de profundizar la prevención, con la necesidad de la formación, con la necesidad de la inclusión social, de desarrollo de dispositivos para la urgencia, de la necesidad de la asistencia a personas que están en conflicto con la ley. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante fortalecer cada actor en lo que sabe hacer. Por el otro lado, creo que lo que hay que responder es cómo abordar desde el Estado esta problemática y tiene que ver, bueno, con lo que vengo diciendo. La respuesta tiene que venir de manera integral, en un entrecruzamiento de distintas disciplinas, desde lo social, desde la salud, en algunos casos desde lo legal. Por esto que decía, de que el consumo nunca viene solo, y también lo que tenemos importante a nuestro espalda o a nuestro horizonte son experiencias de construcciones históricas, como son el modelo italiano, como es el modelo uruguayo, en los que el Estado articula con la economía social para abordar el problema, sobre todo el problema que tiene que ver con la asistencia, que tiene que ver con la inclusión social, con el desarrollo territorial. Bueno, en nuestro propio país, y acá en la provincia de Santa Fe, ahora tanto Matías como Guillermo van a desarrollar, me parece que es un ejemplo importante para poder tener en cuenta cómo puede llegar a ser esta articulación entre el Estado y la economía social. actualmente, en la provincia de Santa Fe, uno lo que puede ver es que es una problemática que estalla en los territorios, el Estado provincial la toma, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, también hay, lo que hay es, digamos, distintos centros y organizaciones donde se escucha la problemática, donde después se va dedicando a determinados, según la evaluación que se hace, en función de lo que se necesita. Y la provincia de Santa Fe sí tiene una política propia de financiación de cuestiones relacionadas a las adicciones, tiene la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, el otro canal que está presente en la provincia es también la Nación, a través de la CEDRONAR, que en su caso concreto articula directamente con asociaciones civiles y con las diferentes instituciones que trabajan la temática en el territorio. Y, bueno, esto, digamos, es lo que tiene que ver con personas de la red pública que no cuentan con obra social, que son cada vez más. Pero, por el otro lado, también está el sector de las obras sociales, el sector de las mutuales y las prepagas, con quienes también es necesaria una interacción desde el Estado, porque los prestadores con los que se trabaja son los mismos, ¿no? Entonces es necesaria una mesa de evaluación que pueda medir cuál es la efectividad de los tratamientos de estos prestadores, la eficacia de estos tratamientos, que pueda existir un acuerdo entre el Estado, las obras sociales, las mutuales y las prepagas, donde se revean cuáles son las necesidades que las personas tienen, que se esté en sintonía de para dónde se va, que se puedan minimizar al máximo o las acciones desarticuladas que por ahí se suelen dar en esta temática y en otras, ¿no? Pero, digo, las obras sociales, las prepagas y las mutuales que están en la Superintendencia de Salud tienen un recupero por estas prestaciones. Entonces el Estado está presente de una manera o de otra como financiador de estas prácticas, ¿no? La cuestión es siempre tener como eje cuáles son los problemas que se esperan resolver. Entonces me parece que en ese sentido esta articulación lo que necesita es, bueno, resolver esta problemática que tiene características actuales que han ido cambiando en el tiempo. En algunos casos implica reducir el riesgo social de las personas que están atravesando este problema y en todos los casos la realidad de lo que se trata es de garantizar un efectivo acceso a la asistencia de manera inmediata, que la persona no esté bollando de acá para allá, que no sepa a dónde acudir, sino que se pueda recepcionar el problema lo antes posible para poder ofrecer, bueno, diferentes caminos para tratar esta problemática. Y me parece que lo que es también muy importante es que esta asistencia vaya en vía de que la persona pueda sostener lo que hace, ¿no? Si trabaja, que pueda sostener su trabajo, si estudia, que pueda sostener su estudio, que pueda sostener la familia. O que hay que pensar las dos cosas juntas, el sufrimiento y la inclusión social como parte de lo mismo. Entonces, para todos aquellos, digamos, que están escuchando esta clase y que quieren poder profundizar en cómo abordar en los diferentes territorios esta cuestión, me parece que lo más importante es tener en claro que hay que abordar diferentes líneas de acción, que hay que trabajar en la prevención y en el desarrollo territorial, que es muy importante la asistencia y el tratamiento y que también cumple un rol importante la investigación, ¿no? Entonces, me parece que estos son diferentes ejes, líneas de trabajo que no hay que dejar de tener en cuentas, que por el otro lado hay que tratar de que las personas que tienen, un problema con este, con esta materia, con los consumos, con las adicciones, pueda formular una demanda. Y tener en cuenta esto, ¿no? Que hay una parte de este problema que le falta, que hace falta construirlo, le falta construcción. Entonces, desde el Estado creo que es fundamental promover este abordaje integral, intersectorial, que tiene que ser en conjunto con las diferentes áreas y ministerios del interior del Estado, que también hay que articular y comunicar acciones con todos los actores involucrados, con municipios, comunas, organizaciones sociales comunitarias no gubernamentales, clubes, capacitar equipos territoriales, y en ese sentido que la economía social en su conjunto tiene el rol de ser un aliado estratégico para el Estado. Digamos, por donde se analice esta cuestión, la economía social tiene su papel. Por un lado, yo mencionaba, hay financiadores, hay financiadores que son del asociativismo, que ya están confrontados hoy en día a dar respuesta a esta problemática, porque sus mismos afiliados o los familiares de sus afiliados presentan la demanda. Respecto al desarrollo territorial y a la prevención, el asociativismo es un actor que demuestra tener inserción en la mayoría de los territorios del país, a través de clubes mutuales, de cooperativas escolares, de cooperativas de servicios públicos, es decir, tiene, digamos, esta inserción que cada uno de estos actores tiene en las comunidades y estas mismas cooperativas y mutuales, probablemente ya reciben estas demandas, que ayudan a construir este problema, o pueden hacerlo. En lo que tiene que ver con asistencia y tratamiento, también ha sido el cooperativismo en el mundo el que ha podido brindar servicios que tienen como objetivo el bien común. Y esto en el campo de las adicciones es fundamental, porque en esta problemática uno trabaja con gente, con un malestar que las personas tienen, el objeto del servicio son las personas, no es lo mismo que producir un objeto X o que construir algo. Entonces, para finalizar, concretamente, trabajar con las personas implica algo diferente a la producción de un objeto, como decía, donde me parece que el bien común y poder aminorar el malestar que las personas tienen y abordar el sufrimiento subjetivo, necesita tener un encuadre donde la persona esté en el centro. Y eso es el cooperativismo, que la persona esté en el centro. Entonces, me parece que hay una intersección muy importante que el cooperativismo tiene un gran camino por recorrer y una potencia como actor para poder generar las respuestas que estos tiempos necesitan. Ahí corto, y en todo caso, si después hay preguntas, intercambiamos, así le doy lugar a los compañeros a que continúen. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Camila. Gracias a Sebastián por la invitación. La verdad que desde el grupo Comunitas estar presente hoy acá para nosotros es muy importante. La verdad que, bueno, es un trabajo que venimos desarrollando desde hace siete años. En ese punto les quiero contar cómo empezamos. Comunitas es un grupo de cooperativas, pero en su inicio obviamente fue una primer cooperativa, una cooperativa de trabajo que en realidad nace de la necesidad profesional y de inclusión laboral de personas que estaban relacionadas sobre todo con el campo de la salud mental y las adicciones. Esto es en el año 2013 donde la ley de salud mental promulgada en el 2010 traía un nuevo escenario de campo de acción y que realmente nos interpelaba a tener que construir nuevos dispositivos porque, bueno, lo que se estaba viendo en ese contexto es que hacía falta avanzar como país y como interesados en la materia en pensar nuevas cosas. En ese caso nosotros éramos alrededor de nueve o diez personas que veníamos de diferentes campos elegimos el cooperativismo como una opción para poder desarrollarnos como profesionales y como trabajadores de la materia. En ese caso ya marcamos una idea también de cuál era el propósito de esto, que era poder pensar nuevos dispositivos que puedan alojar el sufrimiento de las personas y fundamentalmente lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y con las adicciones. porque lo que veíamos que se estaba llevando adelante por H o por B no nos convencía o no nos terminaba de cerrar el abordaje que se estaba llevando adelante. En ese caso nosotros lo que más veíamos que era un poco lo que comentaba Camila anteriormente es que necesitábamos realmente pensar un abordaje sobre todo para el consumo que pueda ser integral sobre todo en el caso nuestro en dos cuestiones que tienen que ver con el abordaje con un tratamiento específico y a su vez con la inclusión laboral de las personas. Veíamos que las personas por lo general se nos acercaban y era una demanda decir no sé qué hacer nunca en mi vida trabajé no sé cómo elaborar sobre todo jóvenes que bueno tenían una múltiple demanda y donde rápidamente aparecía el consumo como una constante pero también un vacío de no saber qué hacer y de no saber cómo proyectarse o sea cuando uno le preguntaba bueno hiciste alguna capacitación te formaste en algo qué te gusta hacer eso ya empezaba a ser una cuestión de empezar a construir porque las personas no podían en algunos casos ni ubicar qué era lo que le gustaba ni pensar en qué se quería desarrollar la palabra futuro realmente era bastante lejana y la vida es el día a día bueno introducir algo de esto fue lo que dio origen a la a la casa terapéutica productiva la casa terapéutica productiva es un modelo de atención de esta problemática que se creó desde comunitas y que en sus inicios hasta de alguna manera un poco medio inconsciente iba a dar origen a la creación de diferentes cooperativas porque en esta combinación de poder pensar la cuestión terapéutica por un lado pero la cuestión productiva por el otro esos espacios productivos que conformaron a esta casa en su momento en el 2013 o el 2014 como como una primera experiencia iban a ser el el desarrollo de las de las nuevas cooperativas acá eh si podemos decir que en un que en un que en un mitad de camino es decir después de que esto se puso en marcha eh encontramos experiencias bastante similares como el caso italiano donde ahí están marcados en lo que es el el cooperativismo social social en dos puntos primero porque presta servicios sociales y eh las los los el abordar las las adicciones se considera eh un un servicio sociosanitario pero por el otro lado cooperativas sociales en el sentido de pensar la inserción sociolaboral de esas personas ¿no? eh en Italia hoy en día el cooperativismo social está dividido en esos dos grandes sectores el que presta servicios eh sociosanitarios de la parte asistencial y el 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 cooperativismo social que piensa en la inclusión de esas personas que son tomadoras de esos servicios eh sociosanitarios bueno en en nuestro caso fue pensar en las dos cosas juntas vamos poder pensar tanto montar nuevos servicios sociosanitarios de de asistencia pero también pensar eh la inclusión sociolaboral de las personas que se fueron vinculando también por lo que usted de ir leyendo como comentaba antes de las necesidades y de las demandas que la persona tenía eso en cierta forma vino a a nosotros a poner en tensión eh las prestaciones que 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 el PMO tenía ¿no? que el plan médico obligatorio tenía para el campo de las adicciones nosotros cuando iniciamos siempre mencionamos lo mismo había una prestación que se llamaba reinserción social y laboral donde era la finalización de un tratamiento y donde previamente una persona tenía que hacer un tratamiento de deshabituación o de centro de día o de hospital de día y esa realización social y laboral venía al finalizar ese tratamiento lo que nosotros quisimos plantear con la casa terapéutica productiva fue decir bueno no esta prestación tiene que también estar desde el inicio no desde el final del tratamiento y tenemos que poder ensamblarla eso fue algo que bueno que se fue presentando a las diferentes obras sociales a los diferentes financiadores y que ha tenido por suerte una muy buena recepción en el sentido de que ha evitado la complejización de algunas patologías y que ha mostrado buenos efectos a la hora de poder tratar el consumo es decir que lo que la casa terapéutica productiva propone es la combinación de esta asistencia profesional de un equipo amplio desde un psiquiatra médico clínico terapista ocupacional son un diólogo trabajo social en fin todas las áreas interdisciplinarias que tienen una gran injerencia en poder abordar el sufrimiento y por el otro lado diferentes espacios productivos donde la persona elige donde desarrollarse donde pensar su proyecto donde iniciar un proyecto de vida y donde la inclusión que esa persona tiene esa identidad que esa persona va fabricando no tiene que ver con decir soy una adicta recuperación soy una persona que tiene un problema sino que soy una persona que ha elegido o ser un panadero o ser solidista o ser un operario textil en fin diferentes oficios que son lo que realmente nos marcan la vida y lo que nos llenan el corazón no tanto una cuestión que tiene que ver con un problema sino lo que uno quiere ser este fue más o menos el germen y la idea que se empezó a llevar adelante y que por suerte ha funcionado en el sentido de hoy la primer casa que nosotros creamos en el 2013 hoy recibe a casi 70 personas y que fue en su momento ideada solamente para personas que tenían obra social o algún convenio con la CEDRONAR y que esto hizo como mencionaba Camila antes que a la par de que los estados han tenido mayores demandas en la cuestión dio origen a pensar otra casa exclusiva para la red provincial por la gran demanda que la provincia tenía en función de esta problemática y poder así crear una nueva casa que hoy en día asiste a más de 90 personas en la actualidad a su vez esto también hizo pensar nuevos dispositivos que se complementen también a la parte laboral hoy en día y vemos como una también de las grandes necesidades tiene que ver con lo habitacional estamos viendo que muchas veces hay tratamientos que también quedan truncos porque la cuestión de donde la persona descansa después de realizar un tratamiento en el día o de pasar una jornada en la casa no tiene donde ir entonces una persona que está en situación de calle atravesada por el consumo si bien pasa todo el día en la institución después vuelve a la calle la verdad que esos esos tratamientos quedan escasos e insuficientes y necesitamos pensar de que esas personas necesitan estar en algún lugar para construir las herramientas para poder salir de ese lugar entonces en ese caso lo que se construyó fue un nuevo dispositivo que lo denominamos portal asistido pues el primer portal asistido en Rosario que su función es pensar que las personas puedan estar un tiempo acotado no más de seis meses y en esos seis meses la persona puede hacerse de las herramientas tanto de construir un oficio de construir sus ingresos económicos en algunas de las cooperativas y a su vez incorporar las herramientas para poder autogestionarse una casa un departamento o ir por ejemplo a una pensión en el tramo de esos seis meses esto también es un cambio bastante importante para lo que tiene que ver con el abordaje de las adicciones porque no supone que una persona vaya a una granja o vaya a una comunidad donde está un tiempo prolongado por fuera de su hábitat natural o de su barrio o de su vida cotidiana sino que en un momento puntual ingresa a un lugar con un tiempo acotado para poder hacer su pasaje para poder obtener su herramienta y poder hacerse de sus ingresos para poder sostener su vida eso también es algo que hoy en día está funcionando muy bien lamentablemente por el por el contexto de la pandemia hoy algunas personas están medio pasadas de esos seis meses porque es difícil hacer los movimientos ahora pero es algo que también ha traído mucha satisfacción en el campo de lo que tiene que ver la asistencia el último dispositivo que hemos elaborado es bastante reciente en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe es una residencia temporal de cuidados integrales que lo que se propone es una asistencia inmediata es un dispositivo que en Santa Fe no existía y que lo que busca es básicamente reducir al máximo el riesgo social no es solamente para problemáticas de consumo pero lo que vemos desde que se puso en funcionamiento hace un mes y medio o dos meses es que la mayoría de las situaciones presentan de alguna u otra manera algún problema de consumo y lo que busca este dispositivo básicamente también es una articulación con el Estado porque no es solamente resolver inmediatamente para la persona que tenga un lugar cuidado un lugar donde la situación de violencia la que está atravesando o una emergencia que pasó porque se le quemó la casa o porque hay una situación de violencia de género o una situación X que hace que la persona rápidamente necesite una una respuesta sino también permite a que el Estado planifique una intervención efectiva más allá de esos 15 días que la persona va a estar en la residencia es decir que también lo que fuimos haciendo desde Comunita y es lo que vamos pensando es bueno cómo es necesario pensar diferentes dispositivos de diferentes complejidades para que ataquen diferentes ejes que la problemática presenta hoy en día sabemos que no solo en Rosario sino en Santa Fe y en todo el país la cuestión de la urgencia y de las internaciones es un campo a explorar es una cuestión que nos que nos interpela sobremanera de cómo hacen falta lugares puntuales para las situaciones de consumo que todavía nos queda mucho por recorrer en el tema de cómo los hospitales generales pueden hacer frente a esto y cómo muchas clínicas especializadas en salud mental a veces presentan reticencia a lo que tiene que ver con problemáticas de consumo y en nuestro caso en lo que tiene que ver con la asistencia es lo que más estamos pensando en ver cómo se puede desarrollar a futuro me gustaría pasar para después pasarle la palabra a un compañero vice palera es contar un poco bueno cómo fue este este punto de crear cooperativas a partir de los espacios productivos desde comunitas siempre se pensó que la mejor forma de complementar esta asistencia era indagar en rubros que sean o de alguna manera innovadores o de alguna manera que impliquen mano de obra intensiva ¿por qué? porque era donde nosotros veíamos que podíamos crear una estructura para que esas personas que se vinculaban por el tratamiento se puedan desarrollar después de tener una interacción en cada espacio terapéutico productivo que cada una de estas cooperativas posee en la casa de la mejor manera en ese campo no hemos desarrollado en lo que tiene que ver con lo gastronómico con lo textil con lo cultural recientemente también en el rubro de la construcción y vamos constantemente pensando proyectos que puedan incluirse estas personas pero con una lógica determinada ¿no? no porque las personas digan bueno yo quiero hacer tal cosa uno lo hace sino que va viendo realmente un estudio de que eso pueda realmente tener un impacto que las empresas que se vayan creando cooperativas tienen que ser competitivas y que realmente tienen que poder hacer de que las personas que se incluyan no lleven la carga de que esa empresa va a ser exitosa o no todo lo contrario lo que uno ve es que las personas muchas veces tienen deseo de incluirse cuando ven que la cosa marcha cuando ven que hay algo que le va a llenar el alma y que ven que está funcionando no que depende de eso que eso funcione como muchas veces pasa cuando una persona hace una capacitación X en este caso para nosotros la experiencia de cronopios es yo creo que lo que mejor ha funcionado por diversas vamos a decir aristas factores propios y también del contexto que bueno que me gustaría que hice la cuenta de primera mano así que le paso la palabra bueno hola buenas tardes primero muchísimas gracias por la invitación particularmente por la invitación puntual a la cooperativa cronopios si bien somos parte de la federación y somos primas hermanas o hermanas de la cooperativa comunitas ya nos consideramos totalmente independientes de comunitas por el hecho de que logramos algo que quizás hace un tiempo no nos imaginábamos pero hoy es una realidad la cooperativa cronopios nació dentro del contexto de la reincención laboral de asistentes a los centros de día de la cooperativa comunitas pero tuvo un cambio trascendental en cómo desde el inicio se abordó la construcción cooperativa si bien cuando fuimos convocados los los directores actuales de la cooperativa no teníamos una preparación dentro de la economía social y de la formación cooperativa nos involucramos ampliamente por una sola razón nosotros somos profesionales del sonido somos trabajadores de la cultura nos dedicamos al sonido a la iluminación de espectáculos que es un oficio en el que se desconoce mucho se desconoce y hay una hay un alto nivel de de invisibilidad en los trabajadores de informalidad dentro de las empresas involucradas en este tipo de eventos y como le decía parte importante de las industrias culturales que por ser un trabajo relativamente nuevo por ser por ser donde se aplica mucha tecnología y hay un cambio continuo al respecto encaramos esta cooperativa con una sola premisa no lo íbamos a hacer solo como una capacitación y después ver que iba a ocurrir con esa capacitación sino con una línea clara que íbamos a hacer una capacitación con el objetivo concreto de conformar una cooperativa para que para quienes reciban esa capacitación se inserten en el mundo laboral inmediatamente cuando empezamos la capacitación con mi compañero Jorge Ojeda que fuimos parte de la conformación de este emprendimiento nos preguntamos ¿cuál fue nuestra necesidad? ¿cómo nos iniciamos nosotros en la actividad cultural como sonidistas? y la respuesta fue muy concreta primero porque nos gustaba el trabajo y segundo porque necesitábamos trabajar nos imaginamos esa misma situación para los asistentes del centro de día entonces tomamos esta capacitación de oficio dentro de la industria cultural como eso no como un profesional del sonido sino como un oficio dentro de la cultura entonces consideramos que era importante no solo el entendimiento de la tecnología de los componentes que se iban a utilizar micrófonos bafles consolas cables y demás sino que tomamos como fundamental que los trabajadores se tenían que formar con un compromiso al hecho artístico o sea ese fue nuestro eje rector para saber que íbamos a ser competitivos el día de mañana cuando podamos equiparnos porque veíamos como que esa era la forma de poder decir nosotros entendemos lo que es trabajar en un hecho artístico así fue como hicimos una capacitación para más de 30 personas hace 5 años al terminar la capacitación la capacitación la hicimos con muy pocos elementos con los elementos concretos para poder hacer un pequeño evento cultural esto se refiere a dos bafles cuatro micrófonos una consola que era lo mínimo que necesitábamos como para salir al mercado en un mercado por entonces pequeño y así fue cuando terminamos el curso de capacitación que duró apenas 3 meses en el centro de día en el primer centro de día de comunitas en un barrio en el cual hicimos una convocatoria abierta no solo para los asistentes sino también para todos los jóvenes del barrio que les interesaba aprender sobre sonido y así fue cuando inmediatamente a la semana de haber terminado nuestra capacitación estábamos trabajando en el mercado obviamente eso no fue fácil y no hubiera sido fácil si no si no hubiéramos estado actores que conocíamos el mercado que conocíamos el rubro que teníamos experiencia en el rubro nosotros siempre decíamos que cuando arrancamos con Conopios éramos una empresa que tenía un mes de vida pero 30 años de conocimiento en el mercado porque decidimos dentro de la dirección ser parte de la estructura cooperativa la estructura cooperativa dentro de atender las problemáticas subjetivas de los integrantes que luego fueron los socios de la cooperativa para nosotros no fue menor porque siendo de este mercado veíamos que también era la forma de empezar a visibilizar el trabajo y de empezar a darle un marco legal como decía este es un trabajo relativamente nuevo y que está basado casi en un 100% dentro de la informalidad hay un gran porcentaje de tercerizados hay un gran porcentaje de personal en negro y veíamos como fundamental que si nosotros íbamos a insertar laboralmente a jóvenes que se comprometían con este trabajo en un mercado dentro de la informalidad era como una contradicción en sí misma entonces por eso de nuestra parte fue nuestra intención desde el principio ser parte de una cooperativa asociados a una cooperativa con toda la legalidad de una cooperativa que eso brindó seguridad a todos los socios actualmente somos 20 socios dentro del rubro de sonido de iluminación de imprenta en lo cual estamos considerados dentro de la ciudad de Rosario una de las empresas más grandes del rubro esto tampoco fue casual nosotros cuando iniciamos con la cooperativa Cronopios considerábamos que dentro de la dirección del consejo administrativo considerábamos que la mejor forma para lograr el objetivo era tener como varios equipos de trabajo con poco equipamiento porque nos llevaba a que la capacitación tenía que ser menor o sea que los integrantes conociendo pocos elementos ya podían empezar a trabajar y nos encontramos que en la primera asamblea los mismos socios de la cooperativa al año de conformada no querían hacer eso sino que querían crecer en volumen y competir con las grandes empresas del mercado para nosotros fue en su momento una sorpresa y una alegría porque no fue por parte nuestra de que conocíamos mucho el mercado sino de los jóvenes integrantes de la cooperativa que el planteo en asamblea haya sido ese entonces nos pusimos a trabajar para ya dejar de ser una cooperativa de trabajo de inclusión sino que seguir siendo una cooperativa de trabajo de inclusión trabajando en conjunto con Comunita con Matías y con Camila y ser una cooperativa competitiva en el mercado eso nos llevó a tomar también a nosotros un modelo italiano en el cual no solo manteníamos en la cooperativa a integrantes con distintas problemáticas subjetivas sino que también abrimos la puerta a distintos actores sobre todo de chicos jóvenes con necesidad de ingresar al mundo laboral y con mucha inquietud en lo que es la industria cultural así fue como ingresaron más personas gracias a Dios a la acronopios a la cooperativa en las cuales rápidamente se comprometieron con con la construcción se entendió desde el principio que la cosa es colectiva que este trabajo donde la informalidad es mucha y donde con el perdón de la palabra hay mucho negreo por parte de de empresarios de y de distintos sectores de contratación en la que había una opción que se podía crecer se podía competir y se podía equipar como cualquier SRL sociedad anónima sociedad de hecho que se dedicara a esto o sea hoy por hoy nos encontramos compitiendo en un mercado muy competitivo en el cual nos llevó a seguir capacitándonos en tecnología a crear un área de desarrollo de componentes dentro de la cooperativa a intentar interactuar con distintas marcas dentro del mercado profesional para para representar y y mostrar distintos componentes los que nos llevó a a viajar el año pasado a a la ciudad de Bolonia en Italia en el cual visitamos una fábrica de bafles que son las que en su momento Cronopios eligió representar y tener para ser competitivos en shows en shows multitudinarios como como si puede ser el shows en el monumento a la bandera en el anfiteatro municipal de Rosario en actos multitudinarios como el 8M como el como el día de la memoria de la verdad y justicia comprometiéndonos con distintos sectores de 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 la lucha justamente por nuestra impronta de trabajo colectivo así que nada yo quería contarles cómo fue la conformación de Cronopios insisto nosotros venimos del rubro y creo que es fundamental por ahí para una conformación cooperativa tener dentro de los integrantes que conformen un una cooperativa de trabajo relacionada con la economía social como es la nuestra en que es posible si en la misma hay actores que entiendan el mercado no sencillamente es una cuestión de juntar fuerzas sino juntar fuerzas y como decía Matías tener un horizonte que el que integra esa cooperativa no tenga que preocuparse por la lucha de doble de tener que insertarse laboralmente y competir laboralmente con distintos actores sobre todo de la economía tradicional que muchas veces es la que aísla a trabajadores como los que somos nosotros y los que forman parte de nuestras cooperativas muchas gracias a Linaes que muchas gracias a Matías y a Camila por ese primer empujón que hoy con mucho orgullo somos parte de la federación de las cooperativas de las cuales nacieron por comunitas y que decirles a todos que es muy posible lograr una conformación colectiva seria dentro de la economía social y que no es para nada imposible lograr ser competitivos siendo una empresa cooperativa así que muchas gracias a todos bueno gracias a Guillermo a Matías y a Camila por sus intervenciones y abrimos ahora el espacio para que puedan hacerles preguntas está habilitado el micrófono así que quien quiera formular una pregunta para alguno de los tres expositores puede comenzar yo más que nada quería saber si tiene realmente una reinserción laboral plena la persona porque se conjugan las dos cosas el tratamiento para salir de la adicción y la reinserción laboral si las dos cosas logran parejos salir adelante porque por ahí se habló más de lo que es trabajo que de lo que es el problema personal de adicciones hola Alicia ¿cómo estás? acá Matías mira realmente lo que nosotros quisimos dar cuenta es la posibilidad real de un modelo que según el caso va logrando diferentes tipos de inserciones con diferentes tipos de impacto nosotros tenemos variadas respuestas en el sentido de que hay personas que han logrado una inserción plena si pensamos que una persona que por un lado puede hacerse económicamente para llevar una vida adelante alquilándose su propia casa llegando a fin de vez tranquilamente teniendo sus proyectos personales y también a su vez no requerir más de un tratamiento intensivo como supone el centro de vida que tiene que ver con asistir una parte importante de la jornada tenemos muchas situaciones que se ha logrado eso como también tenemos algunas situaciones que no o sea que ha costado o que sube y baja que a veces funciona que en un momento se complica también me parece que en un punto tenemos que como preguntarnos que una inserción plena en el sentido que el mundo está difícil para una inserción plena en el sentido de de una vamos a decir arreglo total para la para la vida de una de una plenitud si creo que lo que se ve es que el trabajo o lo ocupacional permite ser un buen esqueleto para un tratamiento y para una mejor inserción qué tal buenas noches primero agradecerle a los tres la verdad que muy claro con todo lo que explicaron y hacerles una consulta las cooperativas ayudan a que esta persona está con esta problemática pueda generar también estrategias más fácilmente que en una empresa que tiene una estructura mucho más rígida en cuestión de horarios de exigencia pero no todos estamos como capacitados para trabajar o emprender un sistema de cooperativismo la comunitas hace también algún trabajo con otras empresas o solamente trabaja con la parte de cooperativas como final del trabajo de los chicos mira por un lado o sea las personas que se acercan a tomar tratamiento no es que obligatoriamente tienen que ingresar a alguna de las cooperativas o sea toman tratamiento se hace una formación ocupacional y después la posibilidad es múltiple hay personas que han decidido con lo que aprendieron hacer su propio emprendimiento solos la cooperativa es una opción más de lo que se puede hacer obviamente que hay algunas empresas sobre todo vinculadas con lo que tiene que ver las oficinas de empleo o lo que tiene que ver con la gerencia de empleo que uno hace una intermediación posible para que desde ahí se piense una vinculación o también ahora hay un programa de desarrollo social de la provincia que es el nexo donde también las personas pasan a hacer una práctica en diferentes rubros que no solamente tiene que ver con lo que aglutina nuestra federación porque como lo sabemos hay personas que les cansa más una relación de dependencia y no una cooperativa porque el cooperativismo realmente implica ciertas cuestiones que no es para todos es para los que lo eligen o en su defecto para los que no tuvieron otra opción que recuperar una empresa de esa manera pero para jóvenes que es vamos a decir lo que nosotros más trabajamos tratamos de poner en juego diferentes alternativas pero sí concentrándonos mayoritariamente en lo que nosotros mismos tratamos de generar porque vemos que la cuestión de la inserción en un primer empleo en un primer proyecto serio de trabajo como vos decías de respetar horario de construir todo lo que sería la cultura de trabajo lleva un tiempo lleva un proceso que muchas veces esas personas no tuvieron las chances de poder hacerlo que a la segunda de cambio quedan expulsados o porque también el mismo mercado necesita ciertas cosas que no los tiempos no se cruzan de buena manera o también las personas que tienen antecedentes penales que es muy difícil a lo mejor que tomen algún empleo en relación de dependencia porque a veces son requisitos excluyentes gracias y la última pregunta Guillermo ahora en este momento sabiendo que su rubro es uno de los más afectados en pandemia ¿cómo se trabaja el tema de la frustración o cómo se contiene a todo el equipo? Hola Paola la verdad que fue una de las cuestiones que nos costó y nos costó mucho nuestro rubro está desde que se declaró el ASPO totalmente paralizada a un 100% y una gran pregunta era ¿cómo íbamos a hacer con todos los compañeros para para que no haya sobre todo frustración y algo no menor ¿cómo íbamos a hacer como cooperativa? y acá también voy a contestar la pregunta de Guillermo que está en el chat ¿cómo nos íbamos a sostener económicamente? o sea porque de hecho todos los socios de la cooperativa viven de sus ingresos contesto la pregunta y bien se inició la cuarentena bueno al principio como no podíamos juntarnos y teníamos que articular algún trabajo de manera virtual nos pusimos en consonancia con la situación y creamos una serie de capacitaciones online y esas capacitaciones incluían hacer una revisión de todo lo que en lo que estábamos flojos lo que nos faltaba o tanto en conocimiento como en equipamiento por un lado del conocimiento se fueron creando reuniones periódicas con distintos actores del mundo del sonido y de iluminación con distintos colegas en los cuales nos convocábamos para hacer charlas virtuales y por otro lado nos organizamos que yo lo decía antes con una especie de sector para desarrollar productos concretos que no hagan falta ¿qué significa esto? material para transporte material para seguridad en lo que es la atención cables y demás cuestiones que hacen al equipamiento y nos dedicamos fuertemente a hacer un proyecto de realización de esos componentes ¿qué es esto? planos averiguación por medio de ingenieros eléctricos de ingenieros de seguridad de ingenieros de seguridad y higiene de hecho hicimos nuestro propio protocolo de seguridad para cuando esto terminara todo eso con absoluta coordinación de todos los socios insisto socios que venían al centro de día otros chicos que se incorporaron después intentamos mantener la actividad que ahora viendo vislumbrando una posible salida nos sirvió y mucho porque ya estamos desarrollando hasta estamos con la idea de desarrollar elementos propios dentro de nuestro rubro por otro lado también hay una cuestión que yo lo decía antes nuestro trabajo es muy informal casi todos son tercerizados y lo que vos decías de que nuestro rubro está muy golpeado gran parte de nuestros colegas se quedaron absolutamente sin ingresos nosotros gracias a Dios por una buena administración y una buena gestión cooperativa logramos que hasta ahora todos los socios puedan seguir teniendo sus ingresos en base a la última decisión de la asamblea o sea que no es fácil no está siendo fácil pero estamos buscando alternativas para para seguir y no 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 paramos o sea no es que nos quedamos todos guardados sino que intentamos con todos los chicos y todos los socios seguir en actividad como las posibilidades nos daban la pregunta de Guillermo trabajamos afuera de Rosario trabajamos en Rosario somos una empresa de servicio de sonido e iluminación trabajamos en el mismo mercado que cualquier otra empresa gracias Paula a ver si alguien más quiere realizar alguna pregunta si no yo también tengo algo más relacionado con con el tema de la la revinculación con la familia digo porque son personas también que están muy excluidas y son muy discriminadas a veces no se sabe cómo trabajar cuando tienen alguna problemática para Matías o Camila que me pueden decir con eso y cómo se van reformulando estas redes de contención ¿no? Mirá si eso es es un gran tema tengo tres puntos muchas veces la demanda de los tratamientos viene muchas veces por la familia que por la persona como explicaba Camila esto es el consumo es es una problemática bastante particular en el sentido de que muchas veces no hay demanda es muy diferente a otras cuestiones que la que la persona que lo padece tiene muy claro que quiere hacer algo con ese problema el consumo para la persona es una solución realmente una solución muy problemática que que lleva muchas veces a lo peor y entonces las familias aparecen muchas veces primero como las que demandan pero muchas veces también aparecen de diferentes maneras en el sentido que hay familias que contienen hay familias que soportan que un que un familiar esté con una problemática hay familias que te dicen me lo está haciendo a mí me lo hace porque está enojado conmigo enojada conmigo y me lo hace porque no le di tal cosa o no le di lo otro entonces trabajar con la familia es importantísimo en el caso nuestro lo que a nosotros nos ha dado muchos resultados es que los equipos profesionales que trabajan con la familia no son los mismos que con la persona que está con la problemática puntual es decir que se hace una separación de escuchar de recibir de trabajar y de contener las múltiples angustias y las múltiples problemáticas obviamente que los equipos después trabajan en conjunto y se hace una lectura de la situación en general pero como la persona que consume ubica su familia ubica su entorno es fundamental y uno cuando empieza a desplegar en el tratamiento ve que siempre hay algo que se pone en juego por ende es algo muy sensible y es el modo que nosotros encontramos y que nos ha resultado porque uno muchas veces termina siendo como un mediador termina siendo como ese articulador de que la persona le quiere decir un montón de cosas a la familia y no se las puede decir y uno lo sostiene con la presencia para que muchas veces lo pueda decir y a su vez también poder ubicar y alojar la angustia de la familia que no entiende por qué una persona elige el consumo como solución y se daña tanto y logra hacer cosas desde el estilo de desvalijar una casa de estar en situaciones totalmente fuera de sí y hasta en situaciones de violencia extrema así que bueno eso es por donde nosotros más o menos ubicamos que tiene que ser el abordaje familiar hola sí buenas tardes buenas tardes yo soy Daniel vivo en Tucumán en las talistas trabajamos con una organización con un comedor desde hace mucho tiempo con el tema de adicciones hemos emprendido digamos una una huerta importante en dos hectáreas y media donde tenemos cuatro chicos digamos trabajando nos cuesta digamos enormemente porque no hay centros en Tucumán digamos para el tema de el tratamiento de los chicos que tenga que ver con esto de poder digamos contenerlos un tiempo hasta que generalmente digamos se rehabilitan o empiezan a trabajar digamos un poco su problema generalmente lo estamos mandando a Formosa a los centros de evangelistas el de el de el de Tartagal y así digamos al final los chicos terminan sacándose en los lugares donde generalmente no me gustaría saber digamos cómo comenzaron ustedes digamos estas experiencias a partir de la cooperativa inicialmente nosotros hoy lo trabajamos tratando de darle otra vuelta de rosca a esta cuestión del desarraigo del chico al mandarlo fuera de la provincia para tratar de contenerlo desde la provincia y para mí sería muy importante digamos conocer un poco más de cómo el inicio cómo comenzaron porque digamos estamos tratando de entender digamos o de llevar adelante una iniciativa de estas de armar un centro lo estamos trabajando ya con con un movimiento social en lo que tiene que ver el tema de violencia de mujeres en tres centros pero el tema adicción es una cosa que nos está también cruzando mucho y se hace necesaria la conformación digamos de un lugar que hoy no existe en Tucumán digamos no realmente no lo tenemos que trasladar como le decía al principio fuera de la provincia me gustaría conocer un poco más cómo fue el inicio de ustedes gracias buenas tardes hola Daniel ¿qué tal? el saludo a todas y a todos sí me parece que es sumamente importante varias cosas de las cuales bueno vos preguntás y que traes a la conversación por un lado esta cuestión que suele pasar cuando se indican estos movimientos por falta de lugares para trabajar la problemática donde la persona se va de una ciudad a otra o incluso a veces sale de la provincia lo cual en algunos casos bueno complejiza la situación precisamente por alejarse del lugar donde vive o las relaciones que tiene y en muchos casos es durante un tiempo quizá la persona estando afuera le sirve y puede trabajar algunas cuestiones pero también después se presenta esta cuestión de que vuelve al mismo lugar a donde estaba antes y quizá ciertos problemas o ciertas cuestiones siguen presentes y entonces eso también me parece que bueno que hay que encontrar la manera de poder desarrollar y tener en cada lugar lugares que puedan trabajar lo que la población necesita porque debe haber diferentes casos que me imagino en la ciudad que bueno que necesitan esto y bueno quizá hace falta del otro lado algunas personas que quieran desarrollar esto y o me parece fantástico ya desde el trabajo que vos mencionás desde el comeor desde la huerta como de algún modo esas cuestiones son una apertura donde uno puede empezar a trabajar con las personas con el sufrimiento que tienen con las cosas que le pasan entonces bueno me parece que es un buen inicio en ese sentido para lo que tiene que ver con el inicio de comunitas también se dio un poco así éramos un grupo de personas que en realidad previo a comunitas veníamos trabajando por ahí más individualmente con diferentes experiencias territoriales en vinculación con en su momento en el 2011 con lo que era el programa jóvenes más con más y mejor trabajo que era del Ministerio de Trabajo de Nación en ese momento en la gestión de Carlos Tomada donde se estaba muy en contacto con con jóvenes con numerosos jóvenes de diferentes lugares de la provincia y donde se veía esta problemática ¿no? que por ahí muchas veces determinadas personas que estaban tomadas por el consumo o que tenían algún familiar con demasiada dificultad con ese tema acudían y preguntaban dónde podían hacer un tratamiento y un poco así con esa forma es que surge digamos de identificar una necesidad de leer qué era lo que se estaba necesitando surge un poco la idea de Comunitas que vincula precisamente esas dos cuestiones el trabajo con el sufrimiento vinculado con el consumo en su momento digamos que fue difícil porque plantea una serie de cuestiones nuevas a cómo se venía trabajando por ahí en el tema esta cuestión por ahí del trabajo de generar un ingreso y de algunas cuestiones enseguida nosotros desde la cooperativa nos vinculamos con el Estado porque entendíamos que es una demanda común y también encontramos receptividad digamos en ese momento por un lado una punta digamos tiene que ver con la Secretaría Nacional Sedronar que tiene convenios directamente con instituciones al interior del país digamos esa fue una vía con la que nosotros articulamos en los inicios asimismo bueno el Ministerio de Trabajo de Nación también nos dio un espaldarazo bastante fuerte para iniciar porque tuvo que ver con armar un centro de formación profesional donde se daban cursos gratuitos y donde de esa manera llegaba a la población de diferentes barrios a capacitarse y bueno y ahí también surge digamos esto que comentaba Guillermo y Matías donde con cada gestión que lograbamos comprábamos algo que podía ser una inversión para generar trabajo e inclusión de diferente manera en algunos con mayor responsabilidad y otros con menos pero eso algo participativo donde cada uno pudiera tener un lugar actualmente digamos después de eso de a poquito y con el empuje y con la fuerza nos caracterizamos por ser bastante laburantes digamos se fue articulando en otro sentido con la provincia de Santa Fe que tiene específicamente un área o una agencia que trabaja con las adicciones y con bueno con las obras sociales haciéndonos el camino digamos también en aquella población que tiene una cobertura de prepaga de mutual de obra social más o menos que bueno que uno va leyendo que es necesaria y que también el Estado hace lo suyo en esa lectura hemos conocido experiencias por ahí sobre todo también en otros países donde se dan mayores previsibilidad o digamos estabilidad en el tiempo porque por ahí son convenios un poco más largos así que bueno hay experiencias digo que también respaldan la experiencia que uno está haciendo en el país así que bueno ahí lo que me dice está un poco la respuesta Dalíl te hago una pregunta usted cuando tiene que hacer los traslados ¿cómo es? o sea ¿quién banca ese tratamiento afuera? ¿cómo logran hacer esos traslados a través del Estado de cómo esa vinculación es algo más artesanal? ¿cómo es? Bueno yo te cuento nosotros tenemos la vinculación de la organización con un centro en uno de los barrios de Capital nosotros somos el gran San Miguel de Tucumán el municipio nuestro es La Talita o sea es parte de lo que es el gran San Miguel de Tucumán y tenemos contacto con una iglesia evangélica que es la que en realidad tiene un centro donde el chico va está una semana primero se lo ve si tiene la voluntad porque en esto siempre tiene que estar la voluntad del chico a querer salir o al querer empezar a trabajar su problema y a partir de eso este centro digamos nos anuncia que está para ser trasladado a un distinto lugar del país Córdoba como te decía Salta Formosa y el viaje lo bancamos nosotros o sea lo banca la institución por ahí conseguimos algunos pasajes de municipios de provincias normalmente el 80% de los costos de la movilidad lo bancamos de la institución y la familia muchas veces alejada ya por su propia problemática los ayuda digamos con algo de dinero para el viaje digamos como te decía al principio el 80% de los chicos termina erradicándose al Rosario también mandamos una vez mandamos dos o tres chicos también al centro del Rosario no tengo el nombre ahora pero el 80% termina erradicándose en los lugares porque encuentran su pareja conocen los chicos de la zona se terminan quedando ahí y el 20% es el que regresa del 20% es el que regresa dos tenemos en la huerta trabajando excelente los chicos ahora con su familia y todo pero bueno esto es lo que nos está generando como un cruce digamos bastante complicado y que bueno estamos tratando de trabajar mirá yo ahí lo que te puedo tirar como idea una es vincularte con equipos de profesionales de salud de la zona que en cierta forma tienen la pata que ustedes no tienen y poder integrar y hacer un proyecto en conjunto o sea es decir en la en la misma huerta o ver cómo poder anexar lo que puede ser un centro de vida lo que puede ser algo ambulatorio que o sea que le permita en cierta forma financiarse a ese a ese equipo que a ustedes le permita que las personas no tengan desarrollo sino que hace una política de inclusión territorial de las personas de que no tengan que irse y por el otro lado me parece que entre las dos partes también presentarse a lo que sería el municipio provincia y nación con un proyecto concreto para que la problemática sea abordada por la localidad y por la provincia articulando las diferentes formas para que eso pueda ser sostenido estimo de que la mayoría de las personas que van a ir no tienen cobertura en obra social sino que es una demanda en conjunto con el Estado de ver cómo esas personas se pueden incluir entonces tiene que haber me parece que una decisión conjunta porque ustedes tienen una pata muy importante que es la que muchas veces los centros de salud o los centros de tratamiento convencionales le falta en el sentido de que la persona hacen un tratamiento sobre todo hacen la parte que tiene que ver con la deshabituación o la deshabituación y después tienen que hacer su vida entonces ustedes tienen una parte fundamental y probablemente las personas se tengan que ir porque no pueden sostener el trabajo en la huerta entonces me parece que ahí es donde hay que hacer una unión o la misma persona que están con el comedor ver cómo también pueden incluir a un equipo profesional hoy en día la CEDONAR tiene un desarrollo territorial con lo que son los centros de acompañamiento comunitarios que son específicamente de adicciones que me parece que eso es lo que hay que empezar a generar o sea tener en la economía social poder con lo que ya se tiene empezar a buscar qué es lo que no se tiene para poder juntarlo para poder dar soluciones reales y que la persona no se tenga que ir porque me parece que eso a cualquier funcionario le tiene que doler y mucho que la persona se tiene que ir a otra provincia por un problema que no puede volver en su ciudad Bárbaro Matías muchas gracias entonces porque acá como que surgía mucho esta pregunta de entonces no es demasiado recomendable el desarraigo porque también se pierden un montón de cuestiones identitarias es difícil ¿no? es como un arranque de cero como sentís medio tal vez no sentís cierto respaldo ¿no? Sí totalmente yo creo que si la solución es que una persona se vaya y después tenga que estar confrontada con el mismo problema o sea puede ser algo que se haga en una primera instancia pero me parece que todos los territorios tienen que poder darse un desarrollo posible porque en algún momento también eso que uno dice bueno se lo van a mandar a tal provincia puede dejar de estar totalmente como que necesitarían más más decisiones políticas con respecto a esto y bueno no sé si nos quieren comentar si tienen algún proyecto o algún deseo para seguir trabajando con con esta temática y en las cooperativas nosotros sí como proyectos siempre tenemos muchos me parece que es nuestra característica de siempre pensar cómo poder desarrollar esto por un lado nos alienta a ver que cada vez hay más experiencia en diferentes partes del país cuando nosotros empezamos realmente estábamos en una situación donde las adicciones y el narcotráfico eran lo mismo eso eso hoy cambió realmente es una demanda que se está haciendo visible y que hay mucho para aportar de un montón de lugares y que hay que hacer en el caso nuestro si vemos que todavía tenemos algunas por lo menos particularmente en Santa Fe y en el Pia Rosario todavía tenemos algunas complejidades con lo que tiene que ver con la urgencia más fuerte con lo que son las crisis más fuertes tenemos mucha demanda de los jueces tenemos muchas demandas para lo que tiene que ver con una internación específica en consumo pero de manera breve no de una internación que dure un mes o dos meses sino poder generar dispositivos que sean muy cortos pero efectivos para aportar algunos consumos que están muy desregulados eso es uno de los proyectos que tenemos que tenemos que es algo complejo también porque en términos legales hay que ver cómo se puede hacer y por el otro lado también la la cuestión de la vivienda del alojamiento muchas veces es un déficit que hace que los que los tratamientos ambulatorios no sean efectivos porque una persona está en situación de calle y hace un tratamiento ambulatorio en un centro de día por ejemplo está todo el día en el centro de día y cuando termina el día vuelve a la calle y eso no es un lugar para realmente poder hacer un tratamiento para poder sostenerlo eso es como cosas que estamos viendo de poder seguir desarrollando tenemos muchos pedidos de poder armar cosas en diferentes lugares pero esto realmente uno solo funciona si las personas que lo llevan adelante tienen una dirección de laburo tienen una forma de poder ubicar cómo trabajar frente al consumo y eso es lo que también nos lleva mucho tiempo ir armando esos equipos ir armando esos grupos que tengan un modo de intervención que sea coordinado que sea trabajado y que tenga una orientación en cada tratamiento de manera particular para poder ir pesquisando cómo el consumo para esa persona es totalmente único y eso lleva mucho trabajo y es lo que a veces uno piensa que hace que no se desarrollen muchas alternativas porque eso es lo que realmente cuesta generar y que haga que las personas les sirvan realmente los tratamientos Camila o Guillermo nos quieren comentar algún deseo sueño de los proyectos que están llevando adelante a futuro bueno sí siempre siempre recién contestaba alguien que que habíamos tenido en este momento que nuestro rubro está muy golpeado nosotros como decía Matías lo que intentamos siempre es es intentar ver un poquito más allá para que no nos encuentre mal parado nunca la situación una situación en particular o esta que fue a nivel general también ahí había algunas consultas que creo que eran más para los dispositivos de adicciones y de cómo nos relacionamos con el Estado nosotros particularmente como cooperativa en el Estado nos relacionamos como proveedores como cualquier otro proveedor anotándonos en el padrón de proveedores de las diferentes municipalidades o gobernaciones y compitiendo de par a par con cualquier otra empresa una situación que a nosotros también nos nos ayudó es que en todo el plantel mantenemos muy conscientemente una paridad de género cosa que era bastante extraña en nuestro rubro por ahí mayoritariamente por hombres nosotros desde el comienzo mantuvimos la paridad de género y la seguiremos manteniendo y eso también nos ayudó a por ejemplo ser la empresa que hace el sonido y la iluminación en los actos del 8M por ejemplo es bastante extraño en nuestro rubro encontrar que se cumpla eso y también es otra de nuestras luchas para que en el rubro haya una paridad y como sueño seguir creciendo y poder un poco ampliar nuestro campo de acción para poder tener mayor capacidad de poder seguir incluyendo a jóvenes al trabajo ampliar nuestro campo de acción en mi persona en particular dentro del mundo de la industria cultural que sería por ejemplo proveyendo energía y demás cuestiones que hacen falta en nuestro rubro cosa que obviamente nos da la posibilidad de que tengamos mucha más gente trabajando por ahí por ahí es donde vamos bueno yo agregar pero en realidad tiene que ver con lo mismo que se han dicho tanto Matías como Guillermo los sueños que uno tiene sí es seguir creciendo y en cada una de las cooperativas poder hacernos más fuertes y más grandes multiplicar los servicios que cada una de las cooperativas tienen en ese sentido bueno creo que en lo que tiene que ver con los servicios sociosanitarios y mismo que acá bueno alguien de Soraya de Arroyo Leyes de Santa Fe también mencionaba que bueno que faltan algunos lugares en la capital de la provincia y en otras también en otras ciudades y comunas donde es necesario desarrollar lugares que puedan trabajar con esta problemática y eso es algo de lo cual nosotros somos conscientes porque hemos visto cómo a la ciudad misma bueno nos contactan personas de diferentes lugares del país y a veces es compleja esta cuestión que mencionábamos recién en cuanto a los traslados en cuanto a tener que generar respuestas fuera o lejos del territorio de cada uno entonces me parece que en ese sentido uno tiene también el anhelo de que muchos más se animen y repliquen y quieran trabajar esta problemática y que bueno y que se pueda contactar diferentes profesionales que laburen con este tema y que quieran hacerlo de manera colectiva entonces en ese sentido también contagiar esas ganas me parece que es también una de las de las ideas que uno tiene porque cuantos más seamos mejores hay otra persona que preguntaban en chats en caso de los traslados si hay coordinación entre las distintas cooperativas los distintos puntos del país bueno la verdad que esa es una gran idea ¿no? de construcción a largo plazo si existen estas cooperativas en diferentes lugares que se puedan ofrecer servicios conjuntos que se pueda trabajar en conjunto me parece que es largo el camino que hay por delante y y en ese sentido bueno es no aflojar poder darle y y poder solucionar dentro de lo que uno pueda los diferentes problemas que van surgiendo ¿no? y que y que tenemos como sociedad así que básicamente es ese y convencidos de que el modelo cooperativo es el camino el mejor camino que tiene una gran potencia para poder trabajar con estas cuestiones que más que nada tienen que ver con una efectividad ¿no? de la época de las personas y bueno creo que en ese sentido tenemos mucho que aportar así que muchísimas gracias también por por esta invitación por esta iniciativa por este encuentro nosotros dejamos también ¿no? ahí en el chat los los bueno por ahí están las páginas web pero ahí también figuran los contactos de cada una de las cooperativas las redes sociales fácilmente se encuentran teléfonos y demás cosas por si surgen inquietudes posterior a esto que por ahí a uno se le ocurren preguntas o comentarios más tarde y o también bueno para para ponernos para poder trabajar lo que lo que se vaya necesitando y que eso agregar eso bueno muchas gracias la verdad que esto es lo que se busca ¿no? que surja esta esta interacción esta ida y vuelta para poder nutrir las distintas experiencias colectivas que que puedan surgir ¿no? para solucionar o para aportar al desarrollo de las personas y y a mejorar a a las personas que lo necesitan insertándose a través del trabajo y demás no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta sino ya con con estas reflexiones finales de de Camila de de Guillermo y de Matías vamos a ir cerrando e invitándolos invitándolas a la próxima el próximo encuentro que será el miércoles que viene y que vamos a tratar el rol de los medios operativos y virtuales para el desarrollo local ya estamos llegando al final de de esta capacitación que empezamos creo que por agosto y nos queda dos encuentros más así que bueno con la satisfacción de del desarrollo que hemos venido emprendiendo juntos durante durante estos meses así que bueno nuevamente agradecerles y invitarlos a todas y a todos para el próximo miércoles así que muchísimas gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.